No sabía de esto, que me gustaban las mini chips. Olvía a comer mini chips para los compactos, para ser compactos. Entonces quieren ver, es que esto es un secreto. El secreto dice que esta es una caja de gafas. Esta es una caja de gafas, no es una caja de gafas. Se me disparó todo. Es una, tiene una sincar de... Una tarjeta de memoria. Una, no sé qué es. Otra de las que tenía. Esto es ganchito. Y es un chufón. De like, si les gustó. ¿Tiene memoria? ¿Qué?